Vamos a resolver este siguiente problema. Determinemos la primera herida por definición de la función f de x es igual a 3x2 menos 2x a la 3 menos 7x. Primero recordemos que x más h a la 2 va a ser igual a x a la 2 más 2xh más h a la 2. Y también recordemos que x más h a la 3 va a ser igual a x a la 3 más 3xh a la 2 más h a la 3. Estas dos fórmulas notables las vamos a ocupar para desarrollar la primera derivada por definición. Recordemos que la primera derivada por definición es y' es igual a límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x sobre h. Desarrollemos la función entonces y' me va a ser igual a límite cuando h tiende a 0. En el primer proceso tenemos que sustituir la x o la variable por x más h. Por lo cual nos queda en el numerador 3 por x más h a la 2 menos 2 por x más h a la 3 menos 7 por x más h. Dentro de nuestra misma función de límite observemos que es menos f de x. Es sustituir la función original dentro de nuestro nuevo límite. Significa que por este menos lo que vamos a hacer es sustituir los signos de la función original. Entonces en vez de poner 3x2 por este menos vamos a quedar menos 3x a la 2 menos 2x a la 3 nos va a quedar más 2x a la 3 y menos 7x nos va a quedar más 7x por la ley de signos. Con las fórmulas notables que habíamos escrito anteriormente en un costado para recordarlas vamos a sustituir en donde corresponde. Al final nos queda y al final nos queda y al final nos queda y' va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función. 3x más h a la 2 ya observamos que es x a la 2 más 2xh más h a la 2. Entonces los colocamos como la primera fórmula notable recordándola es x a la 2 más 2xh más h a la 2 menos. hagamos un poquito más el numerador el 2 se mantiene y multiplica la función x más h a la 3 que observemos que es toda esta expresión. Entonces recordemos que es x a la 3 más 3x a la 2 h más 3xh a la 2 más h a la 3. Al final, bueno continuamos, vemos que hay un menos 7 que va a multiplicar a x más h. Entonces digo, menos 7 por x nos quedaría menos 7x, menos 7 por h nos quedaría menos 7h. Después colocamos todo el restante de la función, o sea, menos 3x a la 2 más 2x a la 3 más 7x. que se nos olvidó aquí, toda la expresión sobre h. Observemos. Nuevamente, decimos y' va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. De la expresión 3, este 3 lo que va a hacer es multiplicar al trinomio que tiene dentro del paréntesis, 3 por x, 3x a la 2, más 3 por 2, 6xh, más 3 por h a la 2, 3h a la 2. Menos, este 2 va a multiplicar a todo este polinomio. Entonces nos quedaría 2x a la 3, menos 6x a la 2 h, menos 2 por 3, serían 6xh a la 2. De igual manera, escribimos menos 7x, el término que nos queda, menos 7h, menos 3x a la 2, más 2x a la 3, más 7x. Entonces, toda esta expresión sobre h. Lo que nos corresponde ahora es sumar y restar los semejantes. Vemos el primero, 3x2 con el uno de los últimos, menos 3x2 se va a cancelar. 2x3 con menos 2x3 también lo vamos a cancelar. 7x2 con menos 7x. Para saber si la operación está correcta, veamos, observemos, que todos tienen que tener un h. Todas las expresiones van a tener un h. Por el procedimiento de factorización, por factor común, vamos a despejar este h. Entonces decimos y' va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, sacamos el factor común h, nos quedaría 6x, más 3h. Porque h2 factorizado con un h, queda h, menos 6x2, sin el h, porque lo sacamos factor. Menos 6x2, menos 6x2, menos 2h a la 2, y nos quedaría menos 7. Cerramos el paréntesis, cerramos el paréntesis, toda la expresión sobre el h del denominador. Simplificamos las h, y al final lo que nos va a quedar es sustituir la h por 0. Entonces todo donde haya h, va a tender a 0, tiende a 0, este va a dar 0, este va a dar 0. La expresión nos quedaría, entonces, 6x, menos 6x a la 2, menos 7. Para comprobar, si esta es nuestra derivada, podemos desarrollar mucho más adelante, vamos a resolver ya derivadas por fórmula. Para adelantar, observemos la función, f de x, es igual a 3x a la 2, menos 2x3, menos 7x. Derivado por fórmula, va a ser igual, el 2 potencia, pasa a multiplicar al valor numérico, decimos 3 por 2 son 6, x, y al exponente le restamos 1, menos 6x. Menos 3 por 2 son 6, a x3 le quitamos 1, x2, menos un número, una constante a la par de una variable, siempre va a ser la constante. Si analizamos, tenemos la misma función, pero recordemos que esta, por fórmula, lo vamos a estudiar mucho más adelante. Muchas gracias.